¿Qué pasa con el comando? Hola amigos, ¿qué tal? Bruno Pacheco se dejó ver tras cambio en PNP. Aunque parezca imposible, el prófugo Bruno Pacheco estuvo caminando tranquilamente por el reniec. El último viernes 27 de mayo e incluso se tomó una fotografía que mandó a varios de sus allegados. Esta foto demuestra que puede caminar. La tomaron desde la camioneta de un amigo suyo a eso de las 1 y 25 pm. No identifico a la otra persona, pero eso da una idea de cuál era su verdadera situación, reveló Fernando O'Fillan de la Asociación Projusticia a Expreso. Esta fecha coincide con la salida de Vicente Tiburcio de la Comandancia General de la Policía Nacional. Como se recuerda, el oficial luego declaró que él no tuvo apoyo político para continuar investigando la ubicación del exsecretario general de Palacio de Gobierno. ¿Tan desaparecido no está? Pues Pacheco estuvo como si nada por ahí. ¿Quién puede explicar esto? ¿Será que hay algo detrás de su supuesta búsqueda para capturarlo? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. No olvides suscribirte, dejar tu me gusta y darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta luego!